No se ve nada, tío. Eh, ahí hay uno. Vale, le hemos dado. Ahí viene. Son dos. Hostia. Me muero, me muero. Me estoy desangrando. Cinco, vale, vale, vale. Vamos a por ese. ¡Qué coño! ¡Qué susto! ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están? Vale, por ahí. Me muero, me muero, me muero, me muero. ¿Qué?